Bruno Pinajo y Jesús Alzamora te acompañarán a resolver todas tus dudas vocacionales. ¿Aún no sabes qué estudiar? Relájate y prepárate para las conferencias vocacionales UCB. Del 3 al 7 de agosto descubre esa profesión a fin a tu vocación junto a nuestros docentes más destacados. Regístrate, participa y conoce esa carrera ideal para ti en somosucb.edu.pe